Pienso en las mujeres que forman parte de mi mundo. Mis amigas, compañeras de trabajo, familiares. Me interesa que estén bien, que tengan formas de realizarse y ser ellas mismas. Me interesa que las niñas tengan perspectivas que yo no tuve. Me mueven las mujeres. Mi nombre es Hortensia Moreno Esparza. Soy docente y académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde trabajo desde hace 44 años. Dirijo la revista Debate Feminista, que desde 2016 pasó a formar parte del Patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Cartografía Feminista. El lenguaje incluyente es un proceso de negociación sobre la significación de la palabra hablada y la palabra escrita y de las relaciones sociales. Es una pequeña insurrección en contra de la norma estándar. Pensemos cómo se construye el lenguaje. ¿Por qué algunas personas tienen acceso más amplio a los recursos del lenguaje? ¿Y por qué otras personas son silenciadas sistemáticamente? Pensemos qué relación tiene el lenguaje con el poder. Las mujeres y los hombres no tenemos un acceso igualitario a los recursos del lenguaje. No tenemos una garantía de que nuestra voz sea escuchada de la misma manera que la de los hombres. A las mujeres nos oyen de manera diferente. Nuestra comunidad lingüística en extenso es enorme, integrada por todas las personas que hablamos español en el mundo. 460 millones de hablantes nativos. Tenemos 26 academias de la lengua española, entre las cuales todavía parece que manda la Real Academia. Pero en el metro no se habla como dicta la Real Academia Española. En el transporte público se habla en cotidianeidad, como se habla en el mercado, como se habla entre amigos. La arrogancia del poder es el principal obstáculo para que las autoridades lingüísticas y filológicas reconozcan la necesidad de visibilizar a las mujeres y a las personas sexodiversas. La apuesta es que cada enunciado refleje la realidad de una humanidad compuesta por mujeres, hombres y personas que no se identifican ni con ellas ni con ellos. Podemos llegar a una serie de acuerdos muy simples. El lenguaje refleja la vida. El lenguaje incluyente no es una propuesta lingüística, es una propuesta política que busca visibilizar la existencia de las mujeres. El lenguaje incluyente es un llamado a mirar, es un llamado a propiciar un ambiente lingüístico donde estén presentes lo femenino y lo diverso. El lenguaje incluyente es un llamado a mirar, 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 es un llamado a mirar,